J.M. Totaxo Game Music presenta Sus grupos musicales Con nuevos artistas Nuevas agrupaciones Los originales Silver Star El Ocullo del Sur Zona Caliente Enciende que somos O Grupo Candela O Lache Yo hablo español Una gran familia Hibson de Cholteca Delicias Band Orquesta El Turbo Musical de Honduras Tribulenca Punto Clave Y los Negritos Consentidos De Honduras Los Hermanos de Río Royola Tocando reggae, parrando Juntos Somos Una Empresa Un Nuevo Comienzo J.M. Production & Music